Ya es completamente oficial un encuentro entre George Cambosos y Devin Heaney para este 4 de junio por todos los títulos de las 135 libras. Este encuentro está generando muchas opiniones ya que muchos querían ver a Lomachenko en vez de Heaney para esta pelea, pero debido a que Lomachenko no aceptó salir de Ucrania, este encuentro no se pudo realizar y debido a ello Heaney tomó esta oportunidad aceptando todas las condiciones que le puso George Cambosos. Sin embargo, a alguien que le cayó muy mal esta noticia fue a Teófimo López y es que el ex campeón indiscutido del peso ligero criticó duramente este encuentro y afirmó que todo estaba arreglado. Es una pelea hecha para Heaney, toda la mierda fue un plan. Estaba en la plataforma Dazan, se la dieron a Cambosos porque sabían lo que iban a hacer con los cinturones, él sabía lo que iba a hacer conmigo, iba a hacer un proceso más largo para que Demi Heaney se convierta entre comillas en campeón, indiscutible, es todo el juego, él pagó por esa mierda. También a Teófimo se le preguntó sobre quién cree que ganaría esta pelea, a lo que el hondureño respondió, no, ya está todo hecho, tenía que ver eso por mí mismo, ya sabían quién ganará antes de que lo anunciaran, mira los videos, que se jodan los dos. Y como vemos Teófimo aún no supera la derrota que tuvo frente a George Cambosos y sigue manteniendo su teoría de la conspiración de que todo esto fue un plan, a pesar de que prácticamente todo el mundo vio ganar a Cambosos a excepción de sus fans. Ante estas declaraciones, Devin Heaney le respondió a Teófimo, mencionando que necesita ayuda y que se encuentra mal mentalmente. Les dije que Teófimo estaba delirando antes y está empezando a notarse como algo anda mal, como si necesitará ayuda o algo porque estoy preocupado por él, de verdad, realmente creo que algo anda mal. Hermano, perdiste y tienes que reconocer eso para mejorar o salir y obtener más. Entiende que perdiste ante el mejor hombre esa noche y sigues presionando. Vuelves a la mesa de dibujo y vuelves a la cima. Estas fueron las declaraciones de Heaney a 5Hub y en estas declaraciones Heaney tiene mucha razón, ya que Teófimo debe superar esa derrota para seguir avanzando y no quedarse estancado como le sucedió a otros boxeadores. Actualmente Teófimo se acaba de someter a una cirugía de mano, por lo que evidentemente para su regreso aún falta mucho y también hay que añadir que según él volverá en las 140 libras, algo que también fue muy criticado ya que muchos de sus haters señalan que él no quiere volver a las 135 libras debido a que tiene miedo a Josh Cambosos o que no quiere volver a enfrentarlo, ya que el daño de esa pelea le dejó muchas secuelas y no solo físicas. Y cuéntame, ¿crees que algún día Teófimo llega a superar su derrota? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.